Justo a mediados de noviembre hacíamos referencia al peligro que podía suponer para el título que se perforara el importante soporte de los 2 euros, y lo cierto es que ha sido perforarlo y desplomarse. Llegados a este punto, cabe esperar al menos un importante rebote, ya no solo producto de la extrema sobreventa que también, sobre todo porque tenemos al título a las puertas de potenciales zonas de soporte, como es la directriz alcista que une los sucesivos mínimos crecientes de 2012 y de 2016, y que pasa en este momento por la zona de los 1,50. De perforarla, la siguiente zona de control la encontramos en los aproximadamente 1,25-1,30 euros.